Pasamos a las informaciones de la zona norte, dictan medida de coerción a hombre acusado de la muerte de su hijastro de apenas un año y cuatro meses en Santiago. Hacemos contacto con Deyanira López con los detalles, adelante Deyanira, buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos compañeros, buenas tardes a todos los que están en sintonía a esta hora. La prisión preventiva le fue impuesta a este hombre y tras conocerse la medida de coerción, los parientes de este comenzaron a vociferarle asesina a la madre de este menor, a Jessica Castro, de 18 años. Pues según ellos, el hombre es inocente y esta es la culpable del hecho. La misma tuvo que ser custodiada por agentes de la policía y conducida hasta una patrulla. Tres meses de prisión preventiva le fueron impuestos a Eduard Parra, imputado por la muerte de su hijastro de un año y cuatro meses. La decisión fue tomada por el juez José Alejandro Báez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago. El imputado dice que no, que él no tuvo nada que ver con ese hecho, que ese niño llegó de Santo Domingo con esas lesiones, con esos golpes. Además de que ustedes pueden ver que la autopsia judicial, el médico forense, la médico forense que hace la evaluación, establece que el niño estaba afectado de síndrome del niño maltratado, lo que significa que ese niño venía arrastrando una serie de maltratos, lesiones, agresiones por parte de la madre. Ella habló de la leche en principio, pero usted debe darse cuenta, ¿quién estaba detrás de ella al momento de ella dar esas declaraciones? Estaban dos personas que eran familia del imputado y ella estaba con mucho temor porque ella no es de aquí, de la ciudad, ella es de Barahona y ella estaba rodeada de la familia de él, que incluso le insistía, le insistía para que fuera enterrado ese mismo día y no se le hiciera ninguna autopsia ni nada a ese niño. Hasta ahora conforme porque se está haciendo justicia y eso es lo que queremos por la muerte del niño, que se haga justicia, eso es lo que queremos. Según la autopsia practicada al menor, traumas múltiples y roturas en las costillas fueron las causas de la muerte de la criatura de poco menos de un año. La medida de coerción deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres en esta ciudad de Santiago. Cambiamos de tema y damos seguimiento a las inundaciones que resultaron producto de las lluvias ocurridas durante horas de la tarde y también la noche de este lunes. Decenas de viviendas amanecieron inundadas de agua y lodo por el desbordamiento de cañadas tras estas lluvias aquí en Santiago. Nos trasladamos hasta el distrito municipal de La Canela, donde más de 50 casas fueron afectadas, pues el cúmulo de basura en los desemboques de las cañadas y riachuelos provocaron el taponamiento y desborde de las aguas, penetrando estas hasta las viviendas. Asimismo, el pavimento en un tramo de la carretera se levantó por la fuerte cantidad de lluvia. Vino un aguacero y se nos inundó la casa, esos ranchitos cayendo, se nos arriba, comamos por la caridad, viene la creciente de agua de allá arriba y se tapa allá en el puente, ahí se inundan todas las otras casas. La corriente, el caudal del agua fue que levantó el asfalto, demasiada agua. La cañada, el puente se nos tapó por allí adelante, entonces eso también hizo también que el agua se desboidara y que no corriera por donde debía correr. Entonces, aquí hay problemas graves, si cae otra agua va a ser peor, porque el puente tapado y con todo esto es el cumbro por ahí delante, ya usted se imaginaría si cae otra agua. Las familias afectadas solicitan la ayuda de las autoridades, así como de los organismos de socorro, para poder reestablecer sus viviendas. Asimismo, ocurrió en sectores de la parte oeste de esta ciudad de Santiago. Y hasta aquí nosotros llegamos con este resumen de informaciones. Retorno con ustedes al estudio en Santo Domingo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes también para ti.